¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenida a su nuevo capítulo del Fuera del Área y en esta oportunidad les quiero presentar a un chico que la está rompiendo absolutamente en el género urbano, el señor Ethan Aguilar, Ethan New York. ¿Cómo están compadre? Todo bien, todo bien, aquí andamos. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, sabemos que estás con una agenda bien ajetreada porque la estás rompiendo en todos lados, ¿no? Sí, gracias igual por la invitación hermano, por el espacio. Sí, estamos dándole como siempre, dando el 100. Viene llegando desde Puerto Rico, ¿no? Sí, de PR, de PR. ¿Cómo estuvo eso? Bueno, estuvo bueno. Allá hermano fuimos a grabar con el C-Dobleta, ya teníamos el temita listo, así que fuimos a concretar el video nomás y los cabras ya me recibieron bien, así que todo bien. ¿Y cómo se vio eso de viajar a Puerto Rico? Salió porque el C-Dobleta me habló por Instagram, bajó por Instagram y ahí concretamos para trabajar, me mandó su número, yo le mandé unas maquetitas y se montó en una. Y ahí yo le dije, hermano, tú cuando me devuelvas y las maquetas yo me voy a tirar, si lo vayas para Puerto Rico, a grabar el video, sigo. ¿Ahí tú le escribiste? Él me escribió primero y ahí salió todo lo de... Yo le mandé unos proyectos y ahí él se montó en uno, pero él me escribió primero. ¿Y así se dan de repente las colaboraciones? Sí, pues, así orgánico se dio hermano. Y ahí yo me tiré al toque para allá. Qué maravilla. Oye, ¿cómo fue la grabación del video? Bacán, hermano, ahí en el caserío donde vivía él, po. Que otra bola igual, po, allá. Es otra... No es como acá igual, es como... Son como caseríos cerrados, ahí ellos mandan y no se mete nadie más, po, caché. Como favela, sí. ¿Primera vez que vayas a Puerto Rico, tú? Sí, primera vez que vayas a Puerto Rico. ¿Y qué te pareció todo lo de... No, bacán, hermano, ya, porque está como toda la historia del reggaetón, caché, entonces vayas a un estudio donde has grabado todos los que... Están los discos de oro, los discos de Platino, de Mike Tower, de Lenny Tavares, de Brian Mayer, todo. Entonces, ¿qué hay locos? Como que absorbí esa energía de todo el Kike y lo que han logrado allá ellos, porque ya están avanzados en el negocio. ¿Y en qué parte de Puerto Rico fue? Fuimos a... Fue en... El video fue en Sabana Bajo, en el caserío Sabana Bajo. En el caserío Sabana Bajo. En Santurce, sí. Oye, ¿alguna anécdota que podáis contarnos allá? De allá, sí, pues, allá... Llegamos al caserío y estaban haciendo peleas callejeras en una cancha, al medio del caserío. Estaban boxeando, pero callejeras se iban apostando. No, me digáis. Sí, iba apostando. ¿Y cómo era? Así, en la calle, pues, al medio de la cancha, todos apostando. Dos locos agarrando el saco flecha. Sí, pues, brígidos. Y en una terminó la pelea y uno le pegó al otro, ¡ay, quedó la cagada! Se pusieron a pelear y ahí como que casi quedaba la... Casi quedaba la cagada igual, pues. Oye, oye, fue una colaboración soñada esta, ¿no? Sí, por mano. Yo escuchaba Galeta, Alceo Dobleta. Desde que salió a Yamper, lo escuchaba harto igual. ¿Cuáles eran los grupos que más escuchabas de chico? De chico... Yo me acuerdo que hace tiempo se escuchaba... Yo escuchaba harto Ñengo, se escuchaba harto Real G4 Life. Escuchaba Vico Sí, igual, por mi mamá. Escuchaba Vico Sí. Y escuchaba más lo que escuchaban en la casa, como mi mamá, como Salsa y esas cosas así. La salsa la rompía. Sí, 50 Cent igual de chico como que lo veía, me acuerdo. De ahí viene el amor por la música, ¿no? Yo creo. Oye, ¿cómo nace esta pasión de querer enfrentarte a ser un ícono de la música? Hermano, fue súper así, orgánico, porque un amigo mío cantaba. Iba a grabar un estudio. Y él era el que iba a cantar, porque yo lo acompañé un par de veces y como que le lo ayudaba a escribir. Como lo que yo pensaba, porque igual siempre escuché música. Siempre sentí que tenía como un oído igual, como para los que escuchaban en ese tiempo. No sé, vos decías, ah, este tiene buenas letras. Ah, esta pista suena bien. Ah, yo lo detectaba y al tiro. Como que yo tenía buen oído, pero nunca lo había aplicado como artista, po, caché. Ya. Y ahí cuando mi amigo empezó a ir al estudio, ahí empecé como a soltarme a ver qué guay. Y como que tenía buenas ideas, po. Y ahí empecé a meterme, me picó como el bichito de estar en el estudio, de hacer música, la vibra. Porque lo veía de chico, pero de lejos, po. Pero verlo así en persona y estar ahí en la vibra cuando crean música es bacán, hermano. Ahí me hice como adicto a esa... Adicto al estudio. Al estudio, sí, o a la vibra del estudio. Como que me picó el bichito de la música, hermano. ¿Y eso qué hora fue, más o menos? A los, ya, ahora, como a los 18. Ya. Nunca antes me había metido a un estudio ni nada. Fue en pandemia, ¿no? Sí, po. Como un poquito antes de la pandemia. Claro, tú decías, ¿qué hago en pandemia? Y justo antes de la pandemia empezó esto y así se dio. ¿Y qué te motivaba? ¿Qué era para armar tus letras? ¿Qué es lo que te motivaba? Lo que he vivido, hermano. Lo que se ve en la calle. Lo que he visto. Las cosas que pasan. Lo que está pasando. Lo que yo siento también. Trato de siempre que sea algo mío. Para yo entregar mi mensaje, mi vibra, mi visión. Oye, hiciste una colaboración con Pablo Chile, Jaguar. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se vio? Bacán, igual, hermano. Yo igual estaba recién empezando ahí cuando grabé con el Pablo. Me dio la mano así. Bacán, pues yo estaba recién empezando. ¿Era en tu inicio? Sí, pues, en los inicios. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Sí. Y encima era un tema que iba a ser noticias, sí o sí, con su problema que había tenido. Aparte, el tema trataba de eso. Entonces, era como, por decirlo, como un golazo, ¿cachai? Que me montó el Pablo. Oye, ¿quién te contactó para esta colaboración? ¿El Pablo? ¿Sí? Sí, pues. Entre medio con el Vlopa, ellos habían grabado, que es mi productor, el Vlopa. ¿Ya? Que hacíamos los trapas, ha ganado los premios en la junta y todo. Él hizo, montó el tema con el Pablo. Y ahí entre los dos me conversaron del tema y un día nos juntamos y salió. Se juntaron y salió. ¿Es buena onda, es Pablito, ah? Sí, es Puleto, es Pablito. Estuvo acá también con nosotros. Acá han pasado todos los artistas que la rompen. Bueno. Sí, me tope con el robertito ahí abajo. Sí, pues, estaba ahí. Bueno. Oye, qué maravilla. ¿De dónde? ¿Cómo lo hacías ahí en pandemia? ¿Escribías y producías y de todo? Sí, pues. Habíamos armado nuestro estudio chiquitito en la casa, en el patio. Ya. Ahí lo montábamos con mascarilla, toda la guaya, así. Estaba yo solo con el productor y los dos con mascarilla, así. En incómodo, ¿no? Y me metía a la cabina, así, en incómodo. ¿Pero era una vía de escape para esos momentos? Sí, pues. ¿No podía estar solamente encerrado? Sí, pues. Por lo menos habíamos dos nomás y ya si se contagia uno, ya sabíamos que nadie dejó a la caga, era él o yo no. Oye, hablé un poquito de Tu Diablo, ese que es tu gran hit. Sí, pues. ¿Cómo fue el proceso de...? El Tu Diablo lo armamos con el Tune, yo y el Tunechi, en el estudio. ¿Ya? En Ñuñoa, lo armamos ese tema. Queríamos hacer algo para el TikTok, yo ya venía con la mente de que el TikTok era lo que estaba rompiendo en la red ahora, pues. Y le dije, hermano, hagamos algo para el TikTok, un reggaetón así bien, ya empezamos a montar y el Tune montó la intro. Montó toda la intro. Y mientras él iba montando la intro, yo escribía esa parte, pues, Tu Diablo. Ya. Tu N, vale. Y ahí le digo, mira, tengo esta parte. Y así como sobre la misma, se me ocurrió el paso así del Tu Diablo, porque lo vi en otros TikTok. Y ahí le digo, hermano, aquí como que yo les veo así como les veo futuro a esta parte, con el masiva que está ese paso como así. Y es como cortadito, así como que puede pegar. Y me dice, ya a ver, ya tírala, tírala, y la tiro. Y después me dice, está bueno, pero como que yo tiré la primera parte. Y me dice, está bueno, pero falta como algo más melódico, me dice. Y ahí tiró el segundo, como el mismo coro, pero con melodía. Y ahí quedó el coro así ya, full, full, full. Oye, ¿y pensaste que sería así de pegajoso? No, hermano. En esa semana hice como tres temas. Y le tenía más fe a otro que al Tu Diablo. Pero de repente, no es lo que más le parece. Sí, no es lo que más le parece, sí. Pero en la casa los mostraba y mi familia me decía, ese, 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 está bueno. ¿Tu familia te apoyan eso? Sí, por caleta. ¿Cómo la relación con ellos? Sí, son jóvenes. Sí, muy bacán, sí, escuchan mi música. ¿Qué edad tiene tu papá? Tienen como 40, 40 y tanto. Mira, o sea, yo podría ser tu papá. Yo tengo 40, imagínate. No, tienen un poquito más, un poquito más. Ya. Como 43. ¿Te llevas bien con ellos? Sí, yo me llevo súper bien. Oye, ¿cómo fue el momento que tú les dijiste? ¿Sabes que quiero dedicarme a la música? Que fue como un proceso, igual no les dije así como quiero. Me veían que yo iba a acompañar a mi amigo. Y ahí como que de repente yo compramos el estudio, lo armamos. Y fue así como un proceso porque me vieron, pues, si yo estaba ahí en la casa grabando, pues, para pandemia, pues, caché. Claro. Entonces, como que me vieron siempre, nunca fue así como que yo les dijera, voy a hacer esto. Como que me vieron de a poco y siempre me tuvieron fe, hermano. O sea, siempre te han acompañado en este proceso. ¿Y qué hacía ahí antes de dedicarte a la música? Estaba estudiando. Estaba estudiando, ¿no? Sí, estudiando, ¿no? Oye, ¿pero pensaste en algún momento que te ibas a hacer el éxito tan rápido? No, nunca tan rápido. Que me fue bien al tiro a mí, así como... Yo saqué dos temas y el tercero lo pegué. Pero en pandemia, pues, no me daba cuenta que... Los famosos viven ahí. Sí, pues. Solo que cuando me topaba alguien me decía, oh, el tema lo he escuchado allá, lo he escuchado acá. O me hablaban y me decían, hermano, el tema está cerrando allá, acá. Se escuchaba en torno. Y yo no sabía nada, yo no sigo. El conruni fue ese. Y las redes sociales se viralizan súper rápido, ¿no? Sí, pues, también. Es una buena plataforma de utilizar, ¿no? Sí, en ese tiempo yo me acuerdo que tener un millón era estar pegado. Ahora ya ha evolucionado el negocio y ahora para estar pegado tenís que tener de 10 para arriba 10 millones. ¿No te aburren las redes sociales, no? Sí, igual aburren de repente, como la gente que tira la pelada, pero no trato de no darle bola, igual. Sí, pues, hay gente que se mete solamente en cerrar la pelada. Sí, apuro de tirar la pelada así. No, que son fome, eso. O hay unos que te aman y te odian, te aman y te odian. Un día te dicen que te amo, y al otro te tiran la pelada así brígida. Sí. Oye, ¿por qué es el nombre artístico Ita New York? Ese nombre nació de allá donde vivo yo, hermano mío, que allá siempre han sido bloques. Bloques así, edificios, caché. Y nosotros como andábamos así bien, nos veíamos bien, como que jugábamos que andábamos en el Bronx. ¿En el Bronx? Sí. Ah, y por eso sale el nombre ahí. Sí. Oye, tus primeras colaboraciones marcaron tu camino como cantante urbano, es verdad. Bueno, con Pablito Chile, tu Diablo. ¿Qué otras colaboraciones hay hecho, donde tú tenías? Con La Paloma y el Marciano. Sí. Con el AK ahora, la última que saqué. Con el AK 420 igual esa pegó fuerte, ahora está pegando. Sí, más diamantes. Más diamantes, sí. ¿Y cómo salió esa? Ha sido orgánico igual, hermano. Con el AK nos conocimos en la Breach. Y de ahí nos hablábamos hasta que un día coordinamos, fuimos al estudio. Estábamos ahí fumando, relajados, probamos una pista así más romántica. Y como que no nos corrió mucho así como el flow. Y después dijimos, ya vamos a hacer lo que la gente en verdad espera de nosotros. Que somos dos chanteadores, que le metemos brígido así al lápiz. Vamos a darle lo que esperan. ¿Y cómo se prendió al tiro con el AK? Sí, con el TikTok. Ahí se regó. Sí. Hay un TikTok viralizado. ¿Ese o no? Sí, está con la coreografía, ¿no? ¿Ese lo tenemos? Estamos, ¿no? No nos lo tenemos. Hace así, ¿eh? Así, así, así. Sí, sí. ¿Sabes que iba a empezar a hacer TikTok, eh? Oye, ¿cómo te preparáis para entrar a subirte en el escenario? Me relajo, hermano. Trato de estar descansadito. Me fumo algo. Me tomo algo. Y entro así más suelto. Entré más relajadito. Porque si estoy muy así, muy tenso, tengo que tomarme algo, fumarme algo. Ahí nos va a contar cuáles son todos tus procesos. Vamos a una pausa, pequeñita. Ya regresamos junto a Ita en New York. Entra a latamuin.online y participa en su espectacular torneo Viento de Victoria de Otoño. Únete a esta increíble promoción que el Atamuin tiene exclusivamente para ti. Tendrás una infinidad de oportunidades de ganar. Cada giro es una oportunidad para ganar a lo grande. Hay 50 millones de pesos a repartir. ¿Qué esperas para jugar y triunfar? Promoción vigente hasta el 6 de abril. Latamuin, sabes apuestas y ganas. ¿Quieres jugar y ganar en el mejor sitio de apuestas online? Entra y juega en Latamuin. Sabes, apuestas, ganas. Y ya estamos de vuelta en este segundo bloque junto a Ita en New York que nos está contando todos los pormenores de sus éxtiles, de sus colaboraciones y sobre todo de su desplante en el escenario. ¿Cómo me decías? ¿Que te relajaba un poquito antes de estar en el escenario? Claro, me relajaba, me concentro. Mira, mira toda la gente que había ahí. Me gusta ver el público antes de subirme, cómo está el ambiente. Ahora se vienen varios festivales igual. Me gusta hacer festivales. ¿Cómo te enfrentas ahí delante de todas esas personas? ¿No te da así como un poquito de julepe? Claro, al principio igual uno se pone, yo creo que igual antes de los partidos, ¿no? Igual como que te pone un poco... ¿Las primeras subidas cómo fueron? Brígidas, brígidas. ¿Sí? Sí, sí. Me acuerdo que recién estaba volviendo del COVID y estaban saliendo el COVID, entonces eran fiestas más pequeñas. La gente no me conocía tanto. Claro. No aceptaban tanto al cantante chileno en ese tiempo como ahora. Entonces igual era distinto. A veces cantaba y la gente te miraba nomás. Pero es como el proceso igual. Después de ese proceso te hace fuerte para después llegar a unos festivales así. De la INAI después. Sí. De relajadito. Sí, pues relajado. ¿Qué es lo que más te cuesta hasta el día de hoy, por ejemplo? ¿Qué más me cuesta? ¿Te preparáis si tenés algunas cábalas, algún ritual, algo? ¿Le da ahí nomás? No, le doy. ¿No? ¿No? Sí, más que nada eso. No, me gusta ser como tan supersticiosos con cosas. Oye, ¿tú tenés bailarines también, no? Sí, pues teníamos su equipo de bailarines, igual. Bailarines, bailarines. ¿Cómo te preparáis con ellas? Teníamos ensayos, pues así de ensayos. Sí, hoy día tengo ensayos igual. Ah, ¿tienes ensayos hoy día? Para el viernes. ¿Para el viernes? ¿Qué se viene el viernes? El viernes Pariseo, ¿no? Pariseo en el hipótromo. Unos grandes, así igual, como este. Oye, ¿cuál es tu escenario favorito? Hasta ahora ha sido este, el Vibra. Pero ahora con los que vienen ahora, no sé, ahí voy a ver cuál es el favorito. ¿Y por qué es tu favorito este? Porque ha sido uno de los más grandes y de los más nuevos que he hecho, con temas más pegados ya, con temas nuevos. La gente ya me conoce más. Es que ahí dejamos la caga ese día. Sí, estuvo bueno. Sí, había cualquier gente. ¿Cuánta gente había ese día? ¿25? ¿Subiste con algún colaborador ahí? ¿Algún amigo? Con el Piero. Con el Piero Foricen. ¿Y tal? ¿Cómo anduvieron? Rompimos. Seguridad está rompiendo igual. Está ahí en su proceso, pero a lo que salga va a romper más que antes. Oye, ¿qué opináis de esto de que el género urbano se esté rompiéndola en todos lados? Bacán, pues, bacán. Yo lo veo así. Cada vez mejor, cada vez vamos subiendo niveles, cada vez vamos profesionalizándonos más, aprendiendo, cometiendo errores y aprendiendo también. ¿Y qué le podrías decir a las nuevas generaciones, por ejemplo? Que le de él nomás que cada vez se está haciendo más fácil y cada vez está siendo más aceptado el artista chileno igual, por el público. Claro. Ahora cuando sale un cabrito nuevo lo apoyan, pues antes lo tiraban para abajo igual. Oye, ¿quién crees que se podría internacionalizar pronto también? ¿De los que estáis viendo, de los que están saliendo? De los nuevos, yo creo que el Piero. ¿El Piero? Yo creo, sí. ¿Tiene buena voz, tiene buena música? Sí, tiene buena música, sí. ¿Y el Rital? Yo igual. ¿Ya está listo? Estoy casi, estamos ahí, estamos ahí. ¿Dónde te gustaría viajar? Para México me gustaría igual. ¿Para México? Sí, México me gustaría conquistar así. ¿Como el Jordan 23? Sí, pues se está allá masacrando. México, Argentina, Colombia igual hay una escena bacana. ¿En Colombia, sí? Sí. ¿Dónde? Como que todavía no se ha hecho mucho el puente para Colombia. En contra, yo. No, pues. El quería grabar con el Blesset, ese duro de allá. Ah, el Blesset, sí, pues. Sí, pues. Hay uno del Pirlo igual está allá, que canta atrás, igual. Hay varios, igual. Tiene su mercado igual, los colombianos. Sí, pues, tiene un buen artista. Oye, ¿qué te gustaría hacer en el futuro, por ejemplo? ¿Algún Movistar o algo así? Sí, un Movistar. Un caupo que queríamos ver ahora. ¿Sí? Hay un Movistar de ahí para arriba. Después estadio. Nacional. Sí, pues. Ojalá. Después para afuera. Después para afuera. Rolling Loud me gustaría igual. Mira. Oye, John Sister va a ser un estadio nacional. Sí, pues. No, por favor. Así va subiendo el género, pues. Rompiendo meta, rompiendo récord. Y mientras se mantenga así rompiendo, siempre va a seguir subiendo. ¿Y cuál es tu próxima meta, crees tú? El Caupo, yo creo. El Caupo. ¿El Caupo Ligán? Sí. ¿Alguna fecha tentativa que podamos decir? No, todavía no. ¿No? Todavía no puedo dar fecha. Pero este año, yo creo. ¿Este año? Sí. Ahí vamos a estar apoyándote, porque cuando lo quieras venir a promocionar, aquí lo vamos a esperar, porque con las puertas abiertas. Ahí nos vamos a esperar nosotros igual allá en el complo. Vamos a ir a dejar el plan. Vamos a llegar sus invitaciones. Bueno. Oye, ¿nos podrían ir un poquito de millonarios juntos con Jere Klein? Sí. Temazo ese. ¿Cómo fue eso? Con el Jere lo llevamos bien, así igual, orgánicamente. Habíamos hecho ya Diablote antes. Y los artistas trabajamos así igual. O sea, a veces se hace un tema para cada uno. O con porcentaje. Y entonces ya habíamos hecho el tema que iba para su canal, que era Diablote. Y ahora íbamos a hacer el tema que era para mí. Y en ese día nació el millonario junto en el estudio. Oye, qué maravilla. Y resultó ser un palo. Sí, un palo. Claro, porque Jere Klein la está rompiendo. Sí, Jere Klein la está rompiendo igual. Mundial. Oye, qué buena está esta nueva faceta. También dándole la posibilidad. Me imagino que ustedes son súper apañadores entre todos ustedes, ¿no? Que se están colaborando entre todos. Y tú estás buscando algunos nuevos para colaborar. Sí, hay varios nuevos, cabritos nuevos. Hay uno que se llama LX. Hay una niña que se llama la Müller. Hay varios que están saliendo ahora al mismo Piero. Que ya está rompiendo. Hay varios, hay varios. Oye, ¿cómo ha sido tu nueva vida con la fama? ¿Has sabido manejarla? Sí. ¿Te reconoce la gente en la calle? Sí, caleta. Caleta, hace rato ya. Te piden fotos, ¿no? Sí, pues de todo, de todo. A ver si igual. ¿Te gusta vivirlo así? Sí, 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 me gusta. De repente uno cuando se levanta así como medio cansado, de repente. Pero no, a la final ellos son los que nos dan todo a nosotros. El público, hay que deberse a su público. Hay que deberse a su público. Hay unos días que uno se los deja para uno que estás igual cansado. Ahí prefiero quedarme en la casa. ¿Y qué es lo que hacía en tu momento de descanso? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Me quedo en la casita con mi señora, con mi coaguita. ¿Cómo un día completo con ir a New York? ¿Cómo la hacía en la mañana, por ejemplo? ¿Pero de trabajo o de descanso? De trabajo. No, despierto, como algo. Estoy un ratito en la casa. Estoy ahí con los niños un ratito. Y de ahí ya salgo. Me fumo a algo. Llego al estudio. A ver si no voy a buscar al productor y después llego al estudio. Y ahí trabajamos algo en el estudio. O si no, si hay videos, si hay entrevistas, así mismo. ¿Cuántos niños tenés? Dos. ¿Dos niños? ¿Cómo se llaman? Máximo y Lian. ¿Máximo y Lian? ¿Qué edad tienen? Cinco y el otro va a cumplir dos. ¿Y qué te dicen tus niños cuando te ven? No, que me reciben para campo. Me reciben gritando así. Me dejan loco cuando me dicen, hoy día no vaya a trabajar. ¿Por qué trabajáis tan? ¿Y cantas tus ocasiones? Sí, el más grande me dice, yo quiero ir a trabajar con el papá, quiero ir a cantar con el papá. ¿Y lo lleváis de repente al estudio? Sí, a los festivales lo llevo al estudio, no tanto porque a veces es más de noche o es otro sistema de estudio. Pero a los festivales sí lo he llevado, al vibra lo llevé. Ah, al escenario mismo. Yo lo quería subirlo al escenario y no quiso, le dio julepe. Pero está ahí en la orillita, ahora los que vienen ahora igual los voy a llevar. Qué maravilla. Oye, ¿te gustaría que tuvieran fueran cantantes? No sé, me gustaría que tuvieran su vida más... ¿Que estudiaran? Sí, o deporte, lo que quieran, pero igual lo de la fama es su peso, igual hay que saber llevarlo. ¿No te gustaría que ellos se vieran sometidos a ese estrés? No, a la presión de la gente, pero ya están, si ya estoy yo, ya están ellos igual. ¿Alguien te ha dado consejos para sobrellear la fama? No. ¿Solito nomás? Sí, hay que tener los pies sobre la tierra, ¿no? Sí. La familia, más que nada, yo creo. La familia. Sí. ¿Cómo es que...? ¿Y tus viejos qué te dicen? Así, cuando conversamos quedan locos igual, como de todo el proceso que la gente primero se les acercaba a decir, oye, después ya me conocían, ya después le pedían un saludo para el hijo, ya después llevaban al hijo a la casa, ya así, ¿caché? Y todo ese proceso hemos vivido juntos, tío. Oye, ¿qué piensan tus viejos de que seáis artistas urbano? No, les gusta, es bacán, se sienten orgullosos igual, sí. ¿Han tenido que trabajar harto, imagino, de la mano contigo? Claro, mi papá anda harto conmigo, él le ha andado harto conmigo, así trabajando conmigo. ¿Los has incorporado en equipo? Mi mamá igual, mi mamá igual, cuando hacíamos los videos, papá, mi mamá iba a hacer la comida ahí en la casa, recibíamos los de la cámara, los atendidos, mi mamá igual. Ah, ¿están todos como en el proyecto? Sí, pues me han ayudado a Galeta. ¿Y eso te emociona, te gusta? Sí, pues obvio, yo creo que sin ellos no podría haberlo hecho, sin toda mi familia, toda mi familia me ha apoyado. ¿Qué es lo que más te gusta de ser artista urbano? Recibir el cariño de la gente, los shows y los festivales. Eso es entretenido. Que te canten los temas así, que saltes. Sentir corear tu tema ya es una maravilla, ¿no? Sí, pues sentí así que lo lograste. ¿Y lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta es eso más que nada, como ya estar, ser una persona pública. ¿De repente te gusta andar rincón y yo en algún lado? Sí, de repente me he visto distinto, me tapo un poco y igual salgo así, sin cadena, sin nada y paso viola igual. Sí. Oye, ¿te gusta la entrevista? Sí. Hoy he tenido que acostumbrarte nomás así a la fuerza. Pues al principio no me gustaba mucho porque sentía que había unos medios que como que te... Te llevaban para su lado. Sí, o claro, de repente como que querían solo sacarte algo chistoso para poder hacerlo viral, caché. Pero ahora se han salido varias así como esta, que son más serias, que uno puede ir y hablar tranquilo con una persona así bacán. Qué maravilla, bacán. Lo encontramos nosotros, que tú puedas ir a tener este espacio junto a nosotros, porque la gente quiere conocerte, quiere conocerte en la buena. No quiere ni hueiarte ni nada. La gente quiere conocer más de Ita New York. Claro. Así que estamos encantados de tenerte acá, compadre. Felicidades. Dale, hermano. Igual. Agradecido. Oye, las próximas fechas que tienes de eventos o show que quieras promocionar. El viernes... ¿Pero qué día? Viernes París. Viernes París. ¿Pero qué fecha es? ¿Qué día es? Viernes 12. Sábado 13. El mismo 12 en la noche. El 12 en la noche en Santiago en la 2.0, ¿no? Sí. ¿Ya? La 2.0. Sí, en San Pablo. El 13 en la Serena. El 13 en la Serena. El 20 en el Patahual. El 20 en el Patahual. El mismo 20 en el Quisco. El 20 en la noche en el Quisco. El 27 en la Topalata. Y el 27 en la Antofa. ¿Y cómo lo haces para aguantar tantos shows? No sé. Así como... Voy y descanso después de un rato. Voy como... Jugar medio tiempo. No juego de los otros tiempos. Quisco nomás en la playa de Cartagena. Ah, de aquí cerquita en el litoral. Después con la música conocí todo. Punta Arena. De Arica a Punta Arena hemos conocido todo. O sea, que eres un agradecido de la música. Me ha hecho conocer todo Chile. Me ha hecho conocer España. Argentina. Estados Unidos. Puerto Rico ahora. RD. Gracias a la música. ¿Y qué otro lugar te gustaría conocer? Estados Unidos me gustaría conocer más. Atlanta me gustaría conocer. Que de allá viene el trap. Europa igual me gustaría conocer. Porque fui a España nomás. Me gustaría recorrer toda Europa igual. Oye, no nos cabe duda que sea de esa manera. Que conocerás todas las partes del mundo que quieras conocer, compadre. Te quiero agradecer. Igual. Felicidades nuevamente, compadre. Y esperemos que pronto lo veamos en un Movistar repletando en un estadio nacional. Bacán sería. Ya, pues eso fue. Una gran entrevista junto a Aiter New York, acá en el Fuera del Área. Bueno, bueno, bueno. Música Música Música